de pokemon, empezamos haciendo un círculo lo hacemos despacio para que no vaya a quedar bien el círculo si no pueden, ustedes lo pueden hacer con una tapa o una moneda hacemos los ojos y los punticos las cejas listo un poco molesto utilizamos una línea tres casi la mitad ahora hacemos la boca apretando los dientes unas bolitas para el brick ahora vamos a picar perro un poco más 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 Bueno, tenemos a Electrode Fácil de Irrable.